Y en su visita a Medellín, el presidente Iván Duque reafirmó el compromiso del gobierno nacional para impulsar proyectos de infraestructura importantes para el departamento de Antioquia, como las de vías terciarias, el túnel Guillermo Gaviria, entre otros. Apoyar el avance del puerto marítimo Puerto Antioquia, ubicado en Urabá, fue uno de los anuncios del presidente Iván Duque en la capital antioqueña. Puerto Antioquia también ha tenido un acompañamiento en tiempo récord y Puerto Antioquia va a significar una salida de competitividad para nuestro país. De hecho, hoy el viceministro Daniel Palacios está también ultimando algunos de los detalles para protocolizar y en este gobierno empezará ese proyecto transformacional. Además, aseguró que en 2021 Antioquia recibirá 100 mil millones de pesos de la nación para sus vías terciarias. En el año 2021 vamos a invertir casi 800 mil millones de pesos en vías terciarias en todo el país y solamente en Antioquia serán 100 mil millones de pesos también para conectar a los productores de este departamento. Mar 1, Mar 2, las vías del NUS y las autopistas Pacífico 1, 2 y 3 son otras de las obras para las que el gobierno nacional ratificó su apoyo financiero. Que en este gobierno vamos a terminar Pacífico 2, Pacífico 3 y dejaremos a puertas de la conclusión a Pacífico 1 para que concluyan esos proyectos transformacionales para el departamento de Antioquia. Y lo mismo quiero decirlo con las vías del NUS, las vías del NUS ya en estos dos años de gobierno están llegando al 75% de avance. La mega obra túnel Guillermo Gaviria Echeverry también recibirá un millonario aporte del gobierno nacional para culminar con su tramo 2. Y la gobernación de Antioquia confirmó que fueron asegurados los recursos que aportará el gobierno nacional para el tramo 2 del túnel del Toyo, comprendido entre los municipios de Giraldo y Santa Fe de Antioquia. 1.4 billones de pesos aportará el gobierno nacional para la construcción del tramo 2 del túnel Guillermo Gaviria Echeverry-Túnel del Toyo. En Medellín el presidente Iván Duque anunció que este dinero que fue comprometido desde 2015 finalmente será aprobado por el COMPES y llegará a Antioquia para culminar el túnel Guillermo Gaviria. Túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverry, un gran proyecto para el departamento. Pero además para que el proyecto finalice bien se requiere garantizar el financiamiento de los accesos, 1.4 billones de pesos, donde la nación está aportando el 70% de esos recursos. Y quiero también decirles hoy a ustedes que la plata está, que el proyecto va para adelante y que significa desarrollo para Antioquia. Este túnel será el más largo de Latinoamérica, el megaproyecto que conectará a Medellín con Urabá en 4 horas y 30 minutos, con nuevas estructuras viales entre Cañas Gordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia. Los 37.7 kilómetros que tiene el proyecto completo, más que 18 túneles y 29 puentes, significa acercar personas, vincular comunidades y regiones, facilitar la salida de carga y conectar al país con el mundo. A la fecha avanza la construcción del tramo 1 del túnel, cuya extensión serán 9.7 kilómetros, tendrá 16 puentes, 4.4 kilómetros de vías y 7 túneles. Esta primera fase se ha adelantado gracias a los recursos de la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. Este es un proyecto que atraviesa Antioquia, que es fundamental para Antioquia, pero que en realidad es un proyecto estratégico para la nación. Pero la importancia de este proyecto para Medellín es tal que la ciudad de Medellín ha dispuesto más de 500, y voy a dar el dato exacto, 520 mil millones de pesos para este proyecto. Ahora, con el apoyo del Gobierno Nacional, iniciará el tramo 2, en el que se construirán los accesos al túnel. Este tramo tendrá 19.4 kilómetros, contemplará 11 túneles, 12 puentes y 12 kilómetros de vías. Se espera que la mega...